Atención Puerto Maldonado, gran campaña médica con dos especialidades, neurología y varices, tratamiento para las diferentes enfermedades del sistema nervioso, y tratamiento médico de varices sin operación, a cargo de los más reconocidos especialistas, únicos días, viernes diecisiete, sábado dieciocho, y domingo diecinueve de junio, de nueve de la mañana a siete de la noche, en la clínica Mater Dei, avenida veintiocho de julio, con Gironica, frente a la Plaza Bolognesi, Puerto Maldonado. ¡Gracias!